Música Giorgi Morel, gran pintor dominicano, uno de los mayores artistas dominicanos de la primera mitad del siglo XX, este santiaguero, mantuvo toda su carrera desde Santiago, desde un taller frecuentado por todos, abierto a la sociedad, abierto a todos aquellos que quisieron realmente aprender su manejo del color, del trazo, de la luz. Porque nació y creció en esa ciudad que también le abrió un estilo, un colorido, porque no me digan a mí que él es costumbrista, él es un artista impresionista criollo que fue a buscar los temas bajo la luz del trópico, se metió campo adentro, buscó colores, buscó contrastes y ha sido distinguido en el 36 por el Ateneo Dominicano recibiendo muchas medallas, como también en el 39, en San Francisco, California, fue una de las ciudades que le abrió su carrera internacional. Pero él tiene la historia de haber abierto la primera Bienal del país en el 42 y a partir de ese momento obtuvo ya varios premios que le permitieron en el 52 recibir el primer premio de pintura de la Bienal Nacional. Él es realmente reconocible a través de sus colores, de sus trazos negros y también de la perspectiva de los paisajes. Son realmente figuras humanas, desnudos, pero también situaciones societales colectivas, como las procesiones, los entierros, la salida de misa, los cumpleaños, los grupos musicales, interpretando merengues bajo un techo de cana. Todo el color está relacionado con el trópico, un trópico que tiene color suficiente para transmitir la emoción, para transmitir la impresión. Por eso es que yo refuto la palabra de costumbrismo. ¿Por qué? Porque tiene todo en la actitud de llevar la función de su arte a la confrontación con la realidad externa y la obra se hace a partir de la impresión que la imagen realista externa influye sobre la pincelada y sobre el dibujo. Esta es la actitud de los grandes, de los grandes como Cézanne, como Renoir, como Cojó. Y qué bueno, qué bueno que Giorgi Morel dejara todos esos temas nacionales con el rigor de un gran artista que fue el iniciador de la pintura dominicana, el que rompió el esquema, el esquema de la academia europeizante y entró realmente tema, sujeto, emoción y factura criolla. Pero por ser criollo no deja de ser impresionista e insisto sobre este tema. Es realmente necesario que algún día en un país como este, donde hay tantos planteamientos sobre la pintura, se hable, se analice científicamente y visualmente, lo impresionista en lo criollista de Giorgi Morel. Eso nos parece una óptica interesantísima y estamos con una gran esperanza de que si mañana el Museo de Arte se impone en Santiago con el nombre de Giorgi Morel, tengamos esta percepción de su obra, universal porque impresionista. ¡Gracias!